la gente que ahora dice que que soy el chino romero por fin llegó el día clásico del centenario llegamos muy parejos los dos equipos andan más o menos venga se siente el ambiente clásico tenemos que ganar y y y y es que le ando del baño solo con una condición amigo que sigas este blog dime por lo menos cuánto vamos a quedar amigo 4 0 4 0 marcador america 2 1 2 1 ya vienes pedo verdad desde el domingo que te dejé en puebla como se llama el blog américa y japón o algo así no como se llama wey del crema sol del crema sol como se llama el blog wey espérame no me sople soy del crema que buenos amigos tengo que wey del crema sol ay wey van formados amigo no 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 ¡Aguilas! 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 ¿Cuántos globos metimos? Alrededor de 40, 50 bolsas. 50 bolsas de 100 globos cada una. 500 globos. Esto es hacer un carnaval. Marchador. 3-1 gana América hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que esta noche! ¡Venga, que empieza! ¡Que esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Uy! ¡Parado! ¡Parado! ¡Eso, chingada madre! ¡Eso, chingada madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuñame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena su madre, poco! ¡Damos, carajo! ¡No falta huevos! ¡Azol, pintado, bicolor! ¡Que quiere el campeón! ¡Que siga a los demás! ¡La vuelta de nuevo! ¡No mames! ¡¿A quién?! ¡¿A quién?! ¡Ey, que carajo! ¡Toca! ¡A su puta madre! ¡No mames! Cuando estabas diciendo que contáramos, que no sé qué, y ya te vas a... ¡Vamos al baño! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No nos merecemos esto, América, en el secenario, men, en el secenario, no. ¡Olé, ole, ole!